... ...en este episodio nos dirigimos a uno de los campos de té de sur de China... ...para presentarles la hoja favorita de los chinos... ...poco a poco conoceremos la vida local de una manera gastronómica... ...y exploraremos la montaña donde se extienden los tensos árboles silvestres... ...que son fuente de té blanco. Nos encontramos en la ciudad de Fujim situada en la costa sureste de China... ...en la provincia de Fujian. De zona montañosa y cálida, con tierra cultivable y junto al mar... ...este lugar guarda entre sus bosques un preciado tesoro... ...un tipo de té muy especial. Bienvenidos a Diarios de Viaje... ...acompáñanos en este maravilloso recorrido por la ciudad de Fujim. ...pese a ser una ciudad permeada de modernidad... ...sus habitantes disfrutan sus métodos clásicos para hacer sus labores. ... ...circulando a través del corazón de la ciudad fruye el río Tong... ...llenando de vida el ambiente y alimentando a su paso los jardines aledaños... ...para finalmente desempogar en el mar de la China oriental. Si bien Fujim ha sido tocada por ciertos ápices de modernidad... ...la vida de los lugareños se conserva tranquila. Durante los fines de semana... ...visitantes de provincias aledaños como Zhejiang... ...acuden a gozar de la brisa y el clima cálido... ...y además probar los suculentos platos de mariscos frescos... ...que ofrece la región. La impetuosa corriente del río... ...otorga un toque enérgico a los alrededores de la ciudad. Podemos vislumbrar una gran calidad de peces carpa en las aguas del río... ...sin embargo los habitantes prefieren consumirlos de agua salada. Al dar un paseo por el cauce del río... ...nos percatamos de que es uno de los signos... ...que configura la identidad de Fujim. Recordando además que de esta agua... ...nace otro de los sellos distintivos de la ciudad... ...el té blanco. Esta variedad de té es una de las más valuadas... ...no sólo en China sino en el mundo. En años recientes... ...el té blanco ha experimentado... ...un aumento de predilección entre los amantes de té. Para mantener el sabor natural de las hojas... ...el único procesamiento al que son sometidas... ...es secado al sol... ...por lo que no sufren ningún tipo de alteración de sus propiedades. El resultado es la obtención de un sabor parecido al de su estado natural. En la antigüedad, el té blanco era empleado como medicina natural en China. Hoy es una de las más exquisitas infusiones para disfrutar durante el día. Este té se caracteriza por ser suave, aromático y embocador... ...con alto contenido de nutrientes. Ahora nos dirigimos a la costa para explorar los arrededores. Recorriendo la calle principal... ...podemos deleitarnos al encontrar una gran diversidad de mariscos frescos... ...que los pesqueros proveen. La señora se encuentra preparando los pescados para su venta. Los fines de semana, este sitio se satura de visitantes de lugares aledaños... ...que acuden para teletarse de los distintos sabores que ofrecen los platos de la costa. Los precios son bastante accesibles... ...y algunos restaurantes ofrecen cocinar los alimentos al gusto de los comensales. Una bebida local con la que se pueden acompañar estos platos se llama... ...ligor amarillo. Las personas disfrutan mucho esta combinación. ¿No? chinos. Poco a poco conoceremos la vida local de una manera gastronómica y exploraremos la montaña donde se extienden los tensos árboles silvestres que son fuente de té blanco. Bajo la lluvia nos dirigimos a uno de los lugares más famosos de Fujim, la montaña Taimu. Con música tradicional y danzas animadas, las personas celebran el festival de té en este lugar, ya que la montaña Taimu es la cuna original de té blanco. ¡Eso es el softito! ¡Eso es por laiadaña Mateix! ¡Suscríbete al canal! Después de degustar el té de bienvenida, nos alistamos para subir a la montaña. Con la niebla bastante densa, decidimos explorar a profundidad el Salón de los 500 Arjes. Música Detrás de este lugar existe una extraordinaria historia. La idea de construir este temblor surgió en un sueño que tuvo su fundador. En el año 2000, el máster Pinshan soñó que Bodhisattva lo visitaba y le rogaba construir un temblor dedicado a los 500 Arjes. A pesar de su avanzada edad, a los 70 años reunió la fortaleza para emprender numerosos viajes a Myanmar con el fin de recaudar los materiales refinados que utilizarían para la construcción de este maravilloso templo. En el año 2005, la construcción fue terminada con 500 estatuas de Arjes de mármol blanco. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al observarla, nos percatamos de un detalle que nos intrigó. Las cabezas de los monjes están talladas con bordes con apariencia de estar muy hinchadas. Esto es debido a que los monjes solían golpear su frente contra el suelo durante muchos años. La niebla le da un aire de misterio al lugar. Desafortunadamente, cubrió los esplendorosos paisajes por los que está famosa la montaña. La fuerte lluvia y espesa bruma impiden conocer la verde vista de este lugar. Sin embargo, este clima le otorga una sensación enigmática al lugar. Ese es el río Nueve Garpas que fluye a gran intensidad. No importa que el lugar se torne sombrío, la brisa que sentimos está cargada de un aroma a tierra húmeda y hojas perfumadas. Es realmente hermoso desde esta perspectiva. Además, el no poder ver muy lejos nos permite apreciar las cosas pequeñas a nuestro alrededor. ¿En dónde vienes. ¿En dónde vienes. ¿En dónde vienes. ¿En dónde vienes. En mivi girls. ¿Para que vienes. Aquí tenéis. ¿ cross la Bal funny en el ranking? ¿ 베� ABC. Son completo que ha� Patrolado. ¿Cola que veis demasiado adelantado. Nos treadmilles solo en el galo de mi aparece. Tự behaviors de que piense. Antes de adentrarnos en la profundidad de las cuevas, es necesario echar un vistazo para escurarnos de que no haya peligro. Atravesar estas cuevas requiere de un corazón aventurero. Pero todo aquel que disfrute de las emociones no dudará en recorrer las paredes cubiertas de musgo y sentir el agua que amana dentro del lugar. Este lugar no es recomendado para los claustrofóbicos, sin embargo, es fantástico y nos da la sensación de estar en la época de la prehistoria, escondiéndonos de los dinosaurios que deambulan por los arredadores. Una vez que nos atendramos en la ruta, no hay manera de regresar, puesto que es una cuesta tras otra y eso nos impide retornar por el mismo camino. Estos peldaños son bastante angostos. Es difícil imaginar lo que pasaron los hombres que construyeron esta obra. Laora Laora por la que nos sometimos a este inquietante recorrido. Al final de esta cueva, nos topamos con un frutuido descubrimiento, un paraíso lleno de vida. Lo que encontramos aquí difícilmente lo podemos encontrar en otros lugares. Impregnada de esta gran riqueza natural, la montaña Taimú seguirá siendo nuestro próximo tema. En este episodio nos dirigimos a uno de los campos de té del sur de China para presentarles la hoja favorita de los chinos. Poco a poco, conoceremos la vida local de una manera gastronómica y exploraremos la montaña donde se extienden los tensos árboles silvestres que son fuente de té blanco. Bienvenidos de nuevo a Fudin. La industria de té en China es vastamente lucrativa, lo que ha permitido enriquecer a numerosas familias que se han dedicado por años a la industria de la producción de té y que habitan en el área de Fudin. Esta es la impresionante residencia Cui Jiao, hogar de la familia Wu del pueblo Pailin. Fue construida por un comerciante de té. Esta vivienda es una de las más grandes en el sur de China, por su importancia no preside en su tamaño, sino en su historia. Al observar de cerca los aleros entregados de madera, recibimos la calidad de la carpintería con que fueron creados durante la dinastía Qin. La industria actual de la sangre La industria actual es la espada. Fantastico! ¿Aquí esto eran de rec perfume? ¿Aquí esto se centra? ¿Aquí tú? ¿Aquí esto también? ¿Aquí esta llamada? Hoy en día la mansión Wu se encuentra poco habitada, pues el negocio familiar no es tan fructífero como lo sería ser, porque existen muy pocos miembros del clan que se siguen dedicando a la cosecha de té. ¡¿Qué� Es admirable que después de 270 años, el clan de la familia Wu sigue conservándose fuerte, conservando esta gran mansión y el negocio familiar funcionando. La familia Wu enfrenta un problema. Es un problema que hoy en día tienen numerosas familias chinas, la pérdida de las generaciones que se han trasladado a las ciudades más grandes. Es difícil imaginar cómo el negocio familiar pasará a las siguientes generaciones, pero con la fuerte popularidad que ha ganado el té blanco en los años recientes, es probable que persista al pasar de los años. Esta residencia posee alrededor de 200 habitaciones y en épocas pasadas, todas estaban ocupadas por miembros de la familia Wu que vivía en esta mansión. Esta anciana sigue recolectando las hojas de té y comerciando con ellas, lo que significa que este negocio familiar ha persistido por 270 años, pasando por la línea familiar. En este episodio nos dirigimos a uno de los campos de té del sur de China para presentarles la hoja favorita de los chinos. Poco a poco conoceremos la vida local de una manera gastronómica y exploraremos la montaña donde se extienden los tensos árboles silvestres que son fuente del té blanco. En Fudin, el mar tiene gran influencia como el té sobre la forma de vida de sus habitantes. Estamos dirigiéndonos a la ciudad llamada Qianqi para visitar uno de los templos más grandes y antiguos de Fudin, donde se venera a la diosa de mar llamada Matsu. La diosa del mar es muy popular en la provincia de Fujian y Taiwán. En la costa de China podemos encontrar muchos templos dedicados a ella. Los marinos celebran ceremonias en busca de su protección. Hoy, la ciudad de Qianqi ha preparado algo bastante especial, la danza del caballo y el farol. Esta danza ha sido popular por siglos en este lugar. Se lleva a cabo en el mes de octubre durante la noche para poder apreciar los faroles. Esta danza consiste en caminar y realizar diferentes saltos, lo cual se dice que representa las distintas batallas a las que se enfrentaban en épocas antiguas. Se dice que en el pasado había muchas batallas a caballo en la zona, lo cual originaba que muchos perecieran, pero si alguien regresaba, dignificada que había sido victorioso. Con el paso del tiempo, la danza del caballo y faroles se convirtió en sinónimo de éxito y buena suerte. Hoy en día, los bailarines de Qianqi son invitados a traer éxito a los pueblos de toda la provincia de Zhejiang y Fujian. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Pues algunos movimientos requieren un alto grado de flexibilidad. Sin embargo, hoy en día, los bailarines altudos se preparan bien para poder realizar este baile. ¿Verdad? 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 Gracias.